Ya ni te acuerdas de ese hombre que fui yo Es este mismo que en la cara te está hablando No reconoces ni siquiera ya mi voz Ahora me miras como si fuera un extraño Parece ser que todo ya se te olvidó Que las promesas que salieron de tus labios Se derritieron como hielo bajo el sol Y se apagó ese resplandor de aquella noche de verano Mal yo si me enamoré Y por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues los besos de tus labios Que me muero por pisarlos No digas que fue un error Jurarnos eterno amor Si en mis brazos tú temblabas Suplicando a puro grito No me dejes por favor Parece ser que todo ya se te olvidó Que las promesas que salieron de tus labios Se derritieron como hielo bajo el sol Y se apagó ese resplandor de aquella noche de verano Mal yo si me enamoré Y por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues los besos de tus labios Que me muero por pisarlos No digas que fue un error Jurarnos eterno amor Y en mis brazos tú temblabas Suplicando a puro grito No me dejes por favor Y en mis brazos tú temblabas 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 Gracias.